El achiote es muy utilizado en la cocina mexicana, ¿lo conoces? El achiote, cuyo nombre científico es Vixa orelana, por el conquistador Francisco de Orelana, es un colorante y condimento natural originario de la zona tropical de América. Procede del árbol del mismo nombre, de cuyo fruto se extraen semillas que dan lugar a la especie. También es conocido como urucu en Chile y Bolivia, Vixa en Colombia u onoto en Venezuela. Hoy en día se cultiva en otras regiones del mundo como Asia o África, pero el principal productor es el Perú. Su utilización está registrada desde la época prehispánica, pues por ejemplo, según las crónicas españolas, era común entre los mayas prepararlo junto al cacao. Actualmente, su uso está muy extendido, no solo para fines alimentarios, sino por sus propiedades medicinales y múltiples aplicaciones cosméticas. Es ideal para saborizar las carnes, pescados y mariscos, pero se emplea a menudo para colorear locros y zancochos y condimentar papas y arroces. Además, si bien es posible usar directamente las semillas para cocinar, es habitual servirse de pastas y sazones en polvo que con frecuencia lo combinan con otras especias como la pimienta y el orégano. Entre las recomendaciones prácticas, tan solo un poco de cuidado especialmente con las semillas, pues manchan. El achiote es utilizado como un repelente natural para los insectos, protector solar, tintura para el cabello y para decorar el rostro en varios pueblos indígenas de Centroamérica y Sudamérica. Igualmente se le atribuyen propiedades medicinales relacionadas con la cura del dolor de cabeza o cicatrizantes, alivio del dolor estomacal e incluso para curar el sarampión. Amigos de Plano Informativo, ¿y ustedes conocían esta especie? Yo soy Brenda Verónica, les invito a que visiten nuestra página de internet www.planinformativo.com a que naveguen por nuestras diferentes redes sociales y a que se suscriban a este, nuestro canal de YouTube. Gracias.